En el vídeo de hoy estaremos con la segunda parte del vídeo que trajimos el lunes en el que hablamos un poco sobre la sobredosis de información y cómo afecta ese bombardeo informativo de forma contraproducente cuando lo que queremos es curar la ansiedad. Hoy estaremos viendo cómo funciona tu cerebro y cómo responde ante ese estímulo y el que podría ser precisamente uno de los principales bloqueos que están manteniendo estancada tu ansiedad. Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de vive sin ansiedad está hablando Eric feliz miércoles y hoy vamos a estar viendo esta segunda parte os recordáis el lunes los que no lo sepáis bueno pues podéis ver el vídeo anterior antes de ver este porque esta es la segunda parte del vídeo que trajimos el lunes en el que hablamos sobre cómo debe estar gestionada la información que recibimos a día de hoy tenemos un bombardeo así a breves rasgos para recordar un poco lo que dijimos a breves rasgos hablamos de cómo el bombardeo informativo cuando buscamos algo para superar la ansiedad puede ser más contraproducente que realmente beneficioso cuando lo que queremos es curar la ansiedad y ahora vamos a explicar precisamente cómo responde el cerebro humano cuando nos sometemos digamos a esa carga de información a la hora de bueno buscar una solución en este caso para la ansiedad antes de nada y como bien hago siempre a todos los que no lo hayáis hecho todavía os invito y aconsejo que descargáis la guía con nuestros fundamentos básicos para superar la ansiedad un reporte gratuito que podéis descargar en la página web junto con una masterclass tenéis el enlace justo en la descripción de este vídeo si lo estáis viendo desde facebook y youtube si lo estáis viendo desde instagram acceder a la bio y desde la bio tenéis un enlace para acceder a la página web vemos el vídeo de hoy si os parece luego lo vuelvo a recordar para que podáis descargarlo y no os perdáis esta segunda parte del vídeo del pasado lunes bien volvemos al tema en cuestión buscamos información recogemos un montón de información del instructor de yoga del instructor de meditación del profesor x de este sanador de esta persona del psicólogo que hace las cosas así del psicólogo que hace las cosas allá del psiquiatra cada uno nos dice que hay que hacer las cosas de esta manera para poder superar la ansiedad nos encontramos con un montón de información en muchos casos información que se contradice entre ella misma y nos vemos completamente bloqueados dudando si lo que tenemos que hacer que dice este experto es lo correcto si lo que dice este otro experto es lo correcto que es lo que hacemos bien y nos quedamos estancados en esa duda y por fin cuando nos decidimos bueno pues empezamos ya por fin con algo y algo no funciona nos damos la sensación de que no tengo la fuerza necesaria para empezar ni siquiera ahora que ya por fin he tomado una decisión que está pasando bien es precisamente lo que vamos a estar viendo hoy como veis he querido imprimir esta hojita con una batería una batería y esto hace referencia a la batería que tenemos aquí en el cerebro digamos y es que todas las mañanas cuando nos levantamos tenemos esta batería recargada a veces cuando estamos en situaciones normales podemos recargar esta batería al 100% pero si ya de entrada estás sufriendo ansiedad puedo intuir que tu descanso nocturno no está siendo todo lo reparador que debería por lo cual ya vamos con una gran desventaja ya que no podemos cargar la batería al 100% es como si pusieses el móvil a cargar y sólo cargase un 80% o un 70% estamos jugando con un 20% menos respecto a lo que tendríamos si estuviésemos en situaciones normales supongamos poniéndonos en el mejor de los casos que podemos dividir nuestra batería en cinco partes dos tres cuatro cinco partes cinco partes iguales y todas las mañanas nos levantamos con la batería completamente llena qué ocurre cuando hemos pasado gran parte del día o de la semana dudando sobre qué es exactamente lo que vamos a hacer hago caso a esta persona me decanto por esta terapia por este método por este libro por este tratamiento por esto por lo otro qué es lo que ocurre cuando esto pasa bueno tenemos que tener en cuenta que nuestra batería mental por ponerle un nombre se va consumiendo y uno de los recursos que más energía mental más gasta nuestra batería mental es precisamente la duda la duda es una de las cosas que más recursos consume de nuestra batería mental y por eso cuando estamos dudando entre tantas cosas y o simplemente las tenemos recientes en la cabeza hemos dicho que esta batería se recarga cada cada mañana pero el hecho de tener cosas recientes y haber estado dudando sobre ellas y no tener todavía el foco bien bien claro sobre lo que estamos haciendo y si realmente es lo correcto lo que vamos a estar haciendo es constantemente estar consumiendo gran parte de esta batería con duda duda estaré haciendo las cosas correctamente estaré haciendo lo correcto que hago hago caso a este hago caso al otro y qué ocurre bueno pues que hemos consumido ya tres partes de nuestra batería digamos que tenemos ahora mismo consumido un 60 por ciento sería un serían cinco partes iguales 20 20 y 20 son 60 y nos quedaría un 40 por ciento para poder enfocarnos en lo que realmente hace falta que es precisamente poner foco en aquella terapia aquel método aquel bueno pues aquellos consejos que nos esté dando nuestro terapeuta sea lo que sea pero aparece un segundo imprevisto que viene después de la duda que es la resistencia y es otra de las cosas que precisamente ocurre cuando tenemos ansiedad la resistencia el postergar el no querer digamos dar el primer paso para enfrentarnos a la ansiedad sabemos que enfrentarnos a la ansiedad no va a ser precisamente algo agradable vamos a tener que hacer a estar implicados de forma muy directa enfrentarnos a nuestros miedos vamos a tener que hacer cosas que nos produzcan bueno pues un cierto rechazo y eso lo que ocurre es que genera lo que en psicología se llama como resistencia resistencia a empezar con lo que realmente estamos por lo cual cogemos y consumimos una porción más de nuestra batería y finalmente finalmente cuando hemos dejado de dudar que prácticamente ha agotado nuestra batería mental hemos roto la barrera de la resistencia y por fin ponemos foco total decimos bueno pues venga vamos a empezar a ver si hoy arranco ya por fin con algo que me ayude a mejorar y no estoy todo el día pensando en qué hago qué hago qué hago bueno pues por fin cuando ponemos foco en algo dedicamos tan sólo un 20 por ciento a lo que realmente importa y esto es una forma gráfica sencilla parece cursi pero es muy 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 aplicable a lo que pasa actualmente al menos con muchísimos de nuestros alumnos a los que les tenemos que enseñar esto porque precisamente esto lo que tendríamos que hacer es invertirlo es aquí donde tenemos que hacer precisamente hincapié son estas cuatro partes es este 80 por ciento el que debemos dedicar diariamente en enfocarnos precisamente en lo que realmente importa y para ello necesitamos estar muy organizados porque esto precisamente el estar agotados que precisamente que tiene precisamente un nombre en psicología se llama agotamiento del ego en inglés es ego de plesión pues es precisamente no poder afrontar las tareas que realmente son importantes porque hemos consumido todos los recursos emocionales y nuestra limitación está ya totalmente llegando al a lo máximo es decir no tenemos ya más batería para poder enfrentarnos a lo que realmente importa deberíamos haber dedicado bueno pues a lo mejor una porción de nuestra batería a organizarnos que también es algo productivo y el 80 por ciento restante a enfocarnos realmente en lo que verdaderamente hace falta por lo cual duda resistencia y por fin ponemos el foco en algo ya es demasiado tarde hemos agotado nuestro hemos iniciado lo que lo que en psicología se llama como bien digo como ego de plesión o agotamiento del ego ya no tenemos batería ese 20 por ciento de batería ya no da para poder poner foco porque requiere muchísima más capacidad mental por nuestra parte y por eso una vez más dejamos pasar el día no nos concentramos las cosas no funcionan bien porque no hemos hecho realmente lo importante cuando deberíamos haberlo hecho por eso yo recomiendo siempre que para evitar el agotamiento del ego para evitar la resistencia y para evitar absolutamente todo debemos estar muy mentalizados con la cosa que hagamos y la decisión que tomemos al fin y al cabo bueno pues ir a este terapeuta finalmente o de cantarme por los consejos que me está dando este o por los que me está dando el otro llevarlos a rajatabla como podéis ver esto es una bueno pues es un mensaje muy imparcial no os estoy diciendo ni muchísimo menos que contéis con mi ayuda y con la de mi equipo mi mensaje es mucho más puro y honesto es decir si estáis haciendo algo con otras personas me parece estupendo realmente pero hacerlo al cien por cien no dediquéis vuestra energía en buscar más información para la ansiedad en dudar si lo que estáis haciendo está bien en volver a gastar y gastar a gastar energía tontamente porque la energía que ya de por sí como os digo la tenéis muy limitada desde que habéis empezado a sufrir ansiedad no sobra precisamente la tenéis que dedicar y poner foco absoluto en lo que realmente importa así que eso es lo que quería transmitir hoy así es como funciona tu cerebro así es como se desgasta la energía de tu cerebro y encima teniendo ansiedad te puedo asegurar que el desgaste es muchísimo más veloz así que tu energía es limitada tu tiempo es limitado inviértelo de la forma correcta de la forma inteligente en poner todos los mecanismos necesarios en el momento en el que elijas o te decantes por algo o por alguien que te ayude a superar la ansiedad y evita las distracciones evita cualquier cosa que genere ese agotamiento del ego y pon foco absoluto en lo que realmente importa entonces las cosas vendrán rodadas si la información y las cosas que está recibiendo son las correctas espero que te haya gustado el vídeo así es realmente bueno pues era una reflexión que quería hacer y considero que una reflexión bastante importante para que sepamos todos cómo funciona y por qué nos rendimos por qué no arrancamos a hacer esto porque esto está aplicado a la ansiedad pero esto realmente le pasa a muchísimas personas a la hora de tomar decisiones a la hora de arrancar con un proyecto a la hora de si empiezo no empiezo con mi empresa esto lo otro es precisamente por esto por ese agotamiento del ego olvidamos que nuestra batería mental es limitada y cuando queremos por fin hacer algo nos queda tan poquita batería que ya no tenemos fuerzas para poder desarrollar ese algo ahora ya sí te recuerdo que entres en la página web www.vivesinansiedad.com tienes el enlace justo en la descripción de este vídeo puedes hacer clic y acceder directamente sin teclar absolutamente nada si lo estás viendo desde instagram clic en la bio y desde el avión pues tienes un enlace para poder acceder nada más igualmente agradecería si te gustó el vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo que hicieses clic en el botón de me gusta deja tus comentarios no los puedo responder porque son muchos pero los leo absolutamente todos y bueno pues no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar la campanita para futuras para recibir notificaciones de los próximos vídeos que estemos subiendo igualmente te dejo el resto de redes sociales por aquí por algún lugar de esta pantalla y nada más nos vemos en el vídeo del viernes ha sido un placer estar aquí vas a superar tu ansiedad no te quepa duda de ello y aquí estamos mi equipo y yo para ayudarte en lo que haga falta un fuerte abrazo y